Una de las principales plagas que afecta al cultivo de maíz en su desarrollo es el gusano cogollero, espodópera frugisperma. Este pequeño gusanito se alimenta de las hojas y del cogollo, destrozando así el desarrollo fisiológico del maíz, afectando la producción a futuro. El ciclo del gusano cogollero dura entre 30 a 70 días. Esto depende del ambiente en que se desarrolle. Se desarrolla en cuatro etapas. La primera etapa de pupa, la segunda etapa de adultez o mariposa, tercera etapa, etapa de huevo y cuarta etapa, etapa de gusano. Esta última de gusano es la que mayor afecta al cultivo de maíz, a las plantas. ¿Cómo combatimos a este gusano cogollero? Fácil, con la prevención. Siempre será primordial visitar el cultivo todos los días o por lo menos día por en medio. Al notar un pequeño grupo de gusanos cogolleros en nuestra planta, lo principal es contraatacarlo con los insecticidas para plaguicidas, para las plagas para combatir el gusano cogollero. En las casas comerciales de agrocrímicos existe una gran variedad, muy efectivos, entre los principales que podemos recatar está el tután, el max, el bala, el puñete. Existe una gran variedad en las casas comerciales agrícolas, pero siempre es primordial llevar o registrar una asesoría técnica. Tener una guía de cultivo siempre será de gran ayuda. Para más videos de la parte agropecuaria no te olvides seguirnos, dale corazoncito y comentar. Bendiciones.